Con todo cariño para todos los jugadores 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 Alex Palacios, Eusebio Araujo, Yofenes Canturín Yo pues he nacido para ser amada Para ser tratada como una flor Cuidado chorito, cuidado negrito No seas celoso ni jugador Yo pues he nacido para ser amada Para ser tratada como una flor Cuidado chorito, cuidado negrito No seas celoso ni jugador 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 Gracias.